...candido. Fue anunciado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski como una alternativa ante la paralización del gasoducto sur Perú. Pese a que la nueva concesión se hará en dos años, para la congresista oficialista Ana María Choquehuanga, el gas virtual es una buena alternativa del gobierno. Entonces, de ninguna manera, o sea, esto se tome, como que el gobierno está retrocediendo en el tema o de repente aprovechando de que se ha dado este problema para poder hacer a un lado este proyecto. Este proyecto va a continuar, va a seguir, y yo creo que debemos tener esa confianza en el gobierno. En su llegada a Arequipa, el presidente dará inicio simbólico a la masificación del gas virtual, alternativa que según Choquehuanga formará parte del cumplimiento de la distribución del gas para nuestra región. Poco es como que el gobierno esté viendo la posibilidad o como un plan de contingencia que no se pueda cumplir. La contingencia tiene que venir de la mano de lo que significa el cumplimiento de lo que viene a ser la distribución del gas. Entonces, en los próximos días ya nos van a dar seguramente más avances acerca de todo lo que se va a ejecutar, cómo va a ser. Para el congresista del Frente Amplio Justino Bapasa, esta alternativa tomada como paliativo lo favorecerá a la industrialización, ya que sólo beneficiará a los hogares y vehículos de transporte. El gas virtual en el transporte en camiones nosotros no estamos de acuerdo porque no va a favorecer la industrialización, vamos a seguir postergados. Lo único que se va a hacer es de que se satisfaga simplemente el consumo de los hogares o de los vehículos, pero también no va a ser tan favorable porque los precios con el transporte van a encarecer el proyecto. Aprovechar el etano para Paz Ordóñez será la consolidación de un proceso de desarrollo integral y de industrialización en nuestra región, realidad que sólo se verá con la construcción de la petroquímica. Que si no se aprovecha el etano, que es uno de los... Bueno, esto es lamentable, ¿no? Si hay una alternativa, bueno, debería ser viable, pero siempre hay alguien que se opone, siempre.